Sí, dime. Dahan, tenemos que vernos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dahan, soy la última persona a la que deberías hacer sufrir. No sabes lo que he vivido en esa casa. Y es mejor que no lo sepas. Pero espero que al menos intentes enmendar mi corazón roto. Me lo debes. Algún día. ¿Algún día? Escúchame. Soy esa mujer de quien te enamoraste. ¿Acaso se te ha olvidado que me amaste? ¿Querías que fuera tuya? ¿Desde cuándo eres tan cruel? ¿Me llamaste para quejarte? No, para ayudarte a recordar que soy para ti. No era necesario. Necesito de tu ayuda. No sé cómo lidiar con Ender en este momento. Dahan, necesito que alguien me proteja. ¿Te sigue tratando mal? No. Pero no me siento segura. Hago lo que puedo para mantenerme callada. No lo quiero provocar. Podría perder la cabeza. Pero no te preocupes. No me ha tocado. No hemos dormido juntos. Cuando encuentre a mi hijo, dejaré a Ender. Pero por favor, sé solidario. Necesito que me ayudes a encontrar a nuestro hijo. No me ha tocado. No me ha tocado. No me ha tocado. Gracias.